Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes, no me están mirando, no me están viendo, verdad, porque les voy a mostrar ya, ya les voy a mostrar el arroba en posteado, la segunda parte, mírenlo aquí cómo me quedó, miren, y no necesito comer, o sea, ponerle carne por el lado, porque ya el arroz tiene su carne, y tiene sus vegetales también, mírenlo por ahí, en par de minutitos, mírenlo por ahí, qué bueno, mírenlo por ahí, así como, como quedó, par de minutitos, lo hice rápido, ahora, yo les voy a...